Música Cordial saludo a la audiencia de Jaque Que bueno es en estos vigorosos días, luminosos, soleados Que podemos volver a salir a los municipios Regresamos a esa actividad de ir a los pueblos Hoy estamos en San Francisco Un municipio que siempre le hemos tenido un cariño especial Y que hemos acompañado en todos sus proyectos Y que mejor día hoy que este En donde se entrega una de las obras que prometieron tanto a los alcaldes Que tanto se van a quedar colgados de la brocha Pero que por lo menos ya el primero en Antioquia San Francisco y el alcalde Diego Duque Valencia Está aquí con nosotros Pero no sin antes presentar al compañero Cristian Santiago Gómez Porque tendría serios problemas de violencia doméstica Donde no lo incluye aquí en este saludo Es muy violento Cristian Santiago Bienvenido Don Carlos, me hace reír usted con esa introducción Hombre, se desplayó usted Pero sí, es muy agradable regresar a Jaque otra vez en los sitios, desde los municipios La pandemia nos había quitado esa dinámica Hoy regresamos otra vez desde el municipio de San Francisco Con el alcalde Diego Duque Valencia Y Pachón, arranqué pues hermano Empecemos en materia Pero no es que hay mucho alcalde Pero que hay que arrancar con este Estamos aquí, en esta carpa Donde es un teatro al aire libre Especial, donde hay juegos para los niños Este renovado espacio del Sacúdete Háblenos alcalde De esta obra que tuvo una inversión importante Y beneficia a un grueso de la población Pues que ni se diga Bueno no, un saludo muy especial para usted Pachón, igualmente para Cristian Qué alegría tenerlos desde el territorio Estamos, digamos, muy conmovidos No solo por la obra que se entrega hoy Sino por la presencia de todos Incluyendo ustedes Un medio de alta influencia y consulta en la subregión El día de hoy entregamos un Sacúdete al Parque Es el primero de Antioquia En el nuevo modelo de la política pública del gobierno nacional Las cifras serán frías Son 900 millones de pesos Pero tiene un impacto tremendo Porque está situado en la zona donde tenemos más niños En una zona donde históricamente ha sido problemática Es donde están siempre las cantinas Y donde los niños no encontraban un lugar para ellos Entonces esos impactos justifican cualquier tipo de inversión Y pues nos alegra que el ministro se haya ido muy contentos Y nosotros personalmente estamos contentos Por ser el primero en este tipo Que se inaugura en el departamento de Antioquia A propósito dice usted que el ministro fue muy contento Claro, ellos ya van de salir a alcalde Ya en 15, 20 días están por fuera del gobierno Me sorprende alcalde Usted dijo ahora un medio de alta influencia en la región Me sorprende que ahora un parroquiano nos decía Ah, yo lo he visto usted en YouTube Hombre, aquí se mueve ese tema del YouTube y de la política Este San Francisco es muy ameno Grandes amistades El Satúbete quedó en la zona de las cantinas Pero también quedó en toda la entrada del cementerio Eso es hasta muy disidente también en este municipio alcalde Sí, claro, porque es que nosotros Tenemos un proyecto macro que se llama San Francisco Jardín de Vida Jardín de Vida tiene una filosofía muy, muy básica Y es darle vida y darle alegría a los espacios Este era un espacio muy amplio Pero tenía, digamos, en su respaldo el cementerio municipal Entonces, era un espacio triste Porque no se sentía como el ambiente No había otra opción para las personas Entonces, nos ha gustado mucho eso Que este sector se está llenando de vida Entonces, por eso nos alegró tanto este proyecto Y por eso seleccionamos este lugar para que se construyera Cuéntenos, alcalde ¿Cómo logra usted que le otorguen el primer sacúdete en Antioquia? Pues que ya esté listo Que esté con los juegos para los niños Lúdicos Habilitado físicamente ¿Eso qué incluyó? ¿Qué titánica tarea requirió? Bueno, nosotros en este proyecto Veníamos desde el 14 de enero del año 2020 Tengo la fecha en la mente Lleva 14 días usted del gobierno Lleva 14 días de gobierno Estuvimos en Bogotá preguntando por él Después, en el tiempo de pandemia El tiempo se nos quedó Realmente, nosotros no fuimos los primeros en firmar Hay que decirlo, dije Henry Lo dirá el alcalde de San Luis Él y yo teníamos una competencia Porque él fue el primero en firmar E hicimos una apuesta De que el que lo terminara primero Entonces ¿Mismo contratista o era? No, totalmente Procesos totalmente apartes Pero ahí pues Henry de hecho nos acompañó A quien le agradezco mucho Por la amistad tan fuerte que tenemos Le acompañaron en este gran momento Pero decirle, hombre Fuimos los primeros Empezamos de últimos Y terminamos de primeros Eso nos alegra mucho Y la apuesta que incluye el alcalde Un whiskycito, una comida Vamos a contarle a los televidentes No, con Henry el cuento es largo Hay una amistad muy fuerte El hombre es muy amigo de la cerveza Muy amigo de los paseos Entonces él y yo Esta apuesta la saldaremos en algún momento Con Rosario incluido Como le gusta a Henry Sí, porque vivimos de otros municipios Como San Vicente Donde hace mucho tiempo Están trabajando en el sacúdete Adecuaciones de lote Ha sido complicado el tema Me gusta mucho que Esa iniciativa pues ya también Se está acabando el gobierno Pero por lo menos Usted la cuenta Más de 930 millones Y más de 5.300 personas También beneficiadas Con esta obra Pero no es lo único Que usted tiene para contar Y tenemos que aprovechar Para hablar de muchos temas Porque usted también Ya nos hablaba de Jardín para la Vida Pero ese tema Ya lo hemos tocado En otros programas Y ahorita también andaremos en él Pero vemos en el parque Como hay una intervención En infraestructura de las vías Y ese comando de policía Y es una deuda Que se está saldando De más de 20 años Porque San Francisco San Francisco fue un municipio Aporreado por la violencia Ha logrado el retorno De varias familias Pero también Que se comprometan recursos Para recuperar Esa infraestructura Claro Hoy San Francisco Está hablando En son de resiliencia Yo pensaría Que ese es el trasfondo De San Francisco Lo que nosotros queremos Es recuperar La vida que teníamos La intervención De la estación de policía Si bien le da operatividad A la policía nacional Porque también es cierto Tener un lugar adecuado De un lugar cómodo Para la labor Que ellos tienen También busca Recuperar la edificación Más emblemática Que hay en el marco Del parque principal Pero muy en el fondo De eso Lo que queremos Es que cada cosa Vuelva a su lugar Que San Francisco Vuelva a reencontrarse En las calles En ese orden En el que Se daba la cotidianidad Antes del conflicto armado Entonces Por eso Nuestra apuesta También en materia De infraestructura Para la seguridad Y sí que es agradable Estar en ese parque Ese kiosco Tomando ahí cafecito Alcalde A mí me gusta mucho Y he estado muy dedicado En estos últimos días Al tema Del agro Al tema De la ruralidad ¿Por qué? Porque desgraciadamente En Antioquia Adolecemos De un secretario De agricultura Que le meta la mano Y le meta la ficha Sin embargo Hay otras dependencias Que están haciendo Lo que no se hace Desde agricultura Yo quiero que me hable Un poco de ese proyecto De las bicimotorrutas Y mucho más Porque es en la vereda Del Pajuy La vereda De un gran amigo De Gustavo García Totalmente Va la bicimotorruta Bueno hay que decir Que somos un municipio piloto Y no sé si es casualidad Pero en todo lo que pedían Digamos proyectos En los que pedían Voluntarios o pilotos Siempre estuvimos ahí ¿Cierto? Siendo como el conejo Del laboratorio Para ensayar Si era viable O no era viable La bicimotorruta Para nosotros Es una obra de equidad Porque nosotros Lo resumimos en esto Ya las cargas Y la producción De nuestros campesinos Que llegaban A Lomo de Mula Van a llegar completicas Ya la producción No va a llegar a porreada Va a lograr mejores precios El acceso a la educación Muchos jóvenes Asisten a la vereda Del Pajuy A la oferta Que desarrolla En la subregión Con cobertura educativa El acceso a la salud O sea Había que ver A los campesinos Subiendo enfermos Desde el puente del río Se demoraban hasta Dos, tres horas Subiendo un enfermo Recuas de treinta Cuarenta personas Intercambiando Para no interrumpir El camino Y para intercalarse Y lo más importante Van a hacer Para la sociedad Los encuentros Del río Santo Domingo Y del río Melcocho Como un referente turístico Hoy tenemos visitantes Que practican O van a montar bicicleta Tenemos caminantes Y eso nos alegra Porque eso genera oportunidades Entonces para nosotros Es una apuesta muy grande Que se ve sobre todo En la región Que impacte una vereda Tan emprendedora Como es el Pajuy Y pues muestra de ello Es el mismo Gustavo García Que es Oriundo de esa vereda Es el primer Sampacheño Que ha aspirado A una asamblea Departamental O sea Que no es gratuito Que esa obra Se dé allá Y además Hay que decirlo Es casi Digamos La forma de pagar Una deuda histórica Ese proyecto En su momento Lo que era la vía Lo persiguió Mi papá como concejal El señor Floro Betancur también Entonces siento yo Que estamos cerrando También Unas deudas históricas Y estamos generando Otras opciones De desarrollo Para nuestro municipio Alcalde Cerremos esta primera parte De este programa Vamos a unos mensajes Institucionales Y regresamos hoy Desde San Francisco Jardín de Vida Regresamos a Jaque Hoy desde el municipio De San Francisco Nos acompaña En el sede De alcalde Diego Duque Valencia Estábamos hablando Antes del corte De la bicimotorruta Del sector El Pajuy Pero por ahí también Don Carlos Por ahí nos vamos Para la vereda Esperanza De un gran amigo De este pueblo ¿Estamos en Bogotá todavía? Échenle un saludo Aníbal Atehortúa Exconcejal Gran amigo de la casa Nos lee En nuestras notas digitales Un gran saludo Un gran saludo Para Aníbal Atehortúa Alcalde Desde este centro Bueno hay que decirle Aníbal Que incluso En la Contigua Al Pajuy Se está diseñando La ruta turística Del vino Y las cascadas Que además De la bicimotorruta Incluye unos parajes Para una ruta De cascadas Que hay en la zona Alrededor de seis cascadas Que también va a impactar La vida en la esperanza Que es su vereda natal Alcalde La gente está viniendo A este municipio Pasa por Cocorná Pasa por los chas Arcos entra a San Francisco Hay una ya Una logística distinta Para acoger al visitante La gente del oriente Antioquia Que nos ve Que pueden ir a hacer A San Francisco Donde se puede quedar Como está ese tema Que hemos visto Que está muy revitalizado Bueno Realmente Todo esto ha sido Un impulso Pero Hemos hecho una acción Muy simple Que está transformando Y es comunicar Cosas positivas Y en esa parte Nos han ayudado Mucho ustedes Porque San Francisco A pesar de ser Un municipio muy joven Quizás Se dio a conocer Nacionalmente Y regionalmente Por el conflicto armado Después de eso No se habían generado O no nos habíamos Focalizado En mostrar las cosas buenas De San Francisco Después del conflicto Se recuperó El acceso A escenarios naturales Se logró Se logró Reconstituir La vida Del municipio Entonces Mostrar noticias Buenas de San Francisco Se está volviendo Un atractivo Y está permitiendo Que el turismo Pero en su dimensión De turismo De aventura De turismo Ecológico De agroturismo Y de turismo científico Esté recuperando Digamos Un aliento Muy fuerte Y es un sector Que se viene desarrollando ¿Cuál es la invitación Que nosotros tenemos? A la inversión privada Necesitamos Seguir desarrollando Mayor infraestructura Turística Sobre todo Infraestructura hotelera Que es nuestro Talón de Aquiles Porque el resto La tarea La animo Haciendo en renovación Urbana En educación Para el turismo Y desarrollando Otro tipo de acciones Para que San Francisco Se siga posicionando Alcalde Pero ahora Nos encontramos En la vía Desde La Piñuela Hasta San Francisco Varias cabañitas Y varios hoteles Que hay que decirle A los televidentes Que eso es jurisdicción Cocorná ¿Cierto? Pero si hay donde quedarse Muy cercano Diez minutos En la vía Aprovecho Don Carlos Antes de que usted Me regañe Hay que mandarles También un saludo A Andrés González A Tortuga Allá en Bogotá Que es muy pendiente De nosotros Y escribe La tienda estéreo Pues Más o menos A doquier Por doquier Pero no Eso está muy bien La sintonía Que siempre nos reportan Alcalde Pero es que con usted Hay muchos temas que hablar El limón El rastrojo El Tahití Que usted desde El inicio De su gobierno Que lo fortaleció Tanto Como va ese Renglón productivo De San Francisco Bueno Hay que decirlo Que es un renglón Que se logró Digamos Consolidar Nosotros nos hicimos Una pregunta muy básica Bueno De que ve un campesino Mientras Produce el café De que ve un campesino Mientras produce el cacao Y encontramos Que el limón Fue ese amigo fiel Que le daba Para comprar El aceitico Y la sal Como dicen Nuestros campesinos Hoy el limón Mandarino Es un renglón Muy fuerte De nuestra producción Da constantemente Lo seleccionamos Como una estrategia De mitigación Económica De la pandemia Del COVID-19 Y hoy por hoy Está generando frutos Logramos triplicar Producción Y le está dando Una alternativa Económica Importante A nuestros campesinos Bueno Alcalde No solamente Es la estrategia El limón Porque aquí Estuvimos también Con una entrega De una maquinaria De arroz secano Un proyecto Con Cornare Que nos regaña Javier Parra Si no mencionamos También eso Yo quiero que me le cuente A los televidentes De que se trata Que es el arroz secano ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia Con el arroz tradicional? ¿Cuánto se está produciendo? ¿Y esas máquinas Cómo están funcionando Hoy en día? Una taza de agua Primero Primero ¿Cuál es el arroz secano? Porque aparte de ayudar Mucho en la seguridad alimentaria Estamos encontrando Que muchos de nuestros campesinos Descascaran el arroz Pero no lo están comercializando Entonces nos preguntan Venga ¿Pero por qué? Por algo muy sencillo Nuestros campesinos Tienen claro Que en sus veredas El que comía arroz Tenía plata O se compraba el arroz Nada más para cuando Llegaba a la romería O para darle al padre O al alcalde O a los visitantes importantes De resto se comían Amigas de yuca Amigas de plátano Entonces para ellos Ha sido muy novedoso Producir arroz En sus propias veredas Entonces de la producción De arroz Sacan el poquito Para mandarle al hijo De Bogotá Para mandarle al hijo De la costa Al hijo de Medellín Entonces Hay mucho cariño En la siembra de arroz Porque no es solamente Un tema de producción agrícola No es solamente Una alternativa económica Sino que hay una disrupción O sea la gente siente Que hay equidad Porque están teniendo Acceso a un producto Que ellos consideraban Que era para los que tenían plata Alcalde Y lo interrumpo Porque ya lo hemos visto En la región Sacan el arroz Como usted dice No lo descascaron Sino que lo cuelgan Por allá en la troja Por allá lo hemos visto En varias veredas Ya de este oriente antioqueño Es un artico ahí curioso Así es Y Aquitania Es el lugar que más Se ha posicionado En la producción de arroz secano Y nuevamente Toda la gratitud con Cornario A propósito A propósito de Aquitania Que ese corregimiento Hayan clavado De pronto a veces Como tan lejano De la zona urbana Pero se ha hecho También hay un importante esfuerzo En el tema De acompañar A los habitantes De este corregimiento Con obras De infraestructura y sociales Sí, de hecho Servicios públicos Nos anunció La aprobación del plan Maestro de acueducto De Aquitania Una inversión De mil ochocientos Diecisiete millones Que se suma a esas metas De llevar equidad Y de llevar desarrollo A cada uno de los rincones De nuestro municipio ¿Mirma el jueves ya? Ya creería yo Que la próxima semana Firmamos convenio Pero ya aprobado Por la Junta Directiva Del plan departamental De aguas ¿Cuántos habitantes Beneficiados con esa inversión? Dos mil habitantes En el corregimiento Y Aquitania Exactamente La vía de acceso Alcalde Hacia Aquitania Pero venga Vamos a un corte Primero de mensajes Para que entremos Y hablemos un poco De lo que es Aquitania Y mucha gente Que no conoce De este sitio Hay algo que quiero decir Ya que hoy Desde el municipio De San Francisco Con el alcalde Diego Duque Valencia Alcalde Antes del corte Estábamos hablando De Aquitania Sabíamos que la vía De acceso De este corregimiento Quiero que usted También me le cuente Ahora a los televidentes Cómo se llega allá Estaba con problemas Estuvo incomunicado Y esto es un sitio Muy importante De Aquitania Del municipio De San Francisco En su economía Y también En el aporte político En los boticos Que dan Que tanto nos gustan Bueno El corregimiento Aquitania A mí me ha alegrado Lo que ha venido sucediendo Con el corregimiento Porque una zona apartada Con muchas dificultades Difícil acceso A nosotros Nos toca ir casi Hasta Río Claro Y allí tomar una vía Que llamamos Carretera destapada Durante 33 kilómetros Tuvimos muchas afectaciones Por el invierno allá La vía Tuvimos una dificultad Porque la vía Pasó a ser departamental Entonces no podíamos hacer Inversión directa De los recursos Del municipio Tengo que agradecerle Mucho a las juntas De acción comunal Todo el movimiento Comunal Y su población Porque hicimos Una alianza estratégica Con la gobernación Para que nos rindiera Se apreció mucho Es un terreno Que políticamente Hay una comisión Hay una comisión De desarrollo Que se estará aprobando En marzo Abril o mayo Del próximo año Que tiene que reacomodar Su gabinete Sus direcciones Nosotros entendemos Como en el espíritu De direccionar muy bien Las intenciones de gobierno Sentimos que quieren Trajar también Desde el territorio Y eso es muy importante Porque nosotros A veces en las regiones Hemos escuchado Los proyectos para caídas Que a veces son proyectos Que llegan sin mucho contexto Que a veces no logran El impacto necesario Entonces nosotros Por supuesto vamos a hacer Asistir al espacio Para que es un espacio Muy sano de diálogo Y entendemos que quieren Conocer las realidades Del territorio Para ellos perfilar Su plan de desarrollo Es muy posible Que no nos tengan Inversiones O no nos correspondan Inversiones En este periodo administrativo Pero al menos Dejamos allanada Una ruta de inversión Para los gobiernos Locales siguientes Que esperamos Que esas inversiones Se den de manera Pertinente Para que impacten En el territorio Y para que desarrollen Estos municipios Especialmente Los más alejados Alcalde Usted lo dijo En proyectos para caídas Así llegó Iván Duque Al gobierno En para caídas Alcalde Acabaron de pasar Las fiestas De San Francisco Sabemos que las colonias De San Pacho Que están diseminadas Que están diseminadas En el territorio nacional Son fuertes Aportantes Colaboradores Y no solamente eso Visitantes de las fiestas ¿Cómo le fue? Porque sabemos Que muchos son lectores nuestros Bueno no Nos fue Digamos Hay una percepción Muy alta Entre la comunidad No fueron Digamos Las fiestas Más Digamos Más ostentosas O con la cantidad De artistas Que todo el mundo quisiera Pero si yo Destacar la energía Una energía Que impactó Que transformó El municipio Colapsó En su infraestructura Vial Porque estuvimos Demasiado visitados Y ahí si hay que decir Nuestra motivación Y el respaldo Principal El de nuestras colonias La colonia Ubicada en la costa Cartagena Barranquilla Santa Marta La colonia de Bogotá Que es muy fuerte En nuestro municipio Y donde están Los principales amigos De mi generación Estuvimos con amigos Desde Cali Obviamente Medellín Río Negro Y hay que destacar Que las fiestas Cumplieron su propósito Como fiestas Del bosque Y el retorno Fue el momento Para el reencuentro Para reunirnos Para reencontrarnos Pero quedé muy asombrado Con el nivel de felicidad Y con la integración Que hubo Pensaría yo Que hace muchos años No lo vivíamos Y que luego De los fantasmas De la pandemia Y de muchas otras cosas Tuvimos la oportunidad De reunirnos En este bello municipio Y que alegría Que sea justamente La alegría Esa marca Que nos reconocen Más allá De nuestro paso De violencia Pero algo que nos llamamos La atención Del parque de San Francisco Ese monumento A las víctimas Donde llegan Las colonias Que se fueron Por la época Sialga Que azotó Al territorio oriental Y al nacional Y que llegan A mirar Y a buscar Los nombres De sus familiares Caídos Muertos Muertos Víctimas Del conflicto ¿Eso cómo ha impactado? Bueno Incluso les cuento Hoy por hoy Si usted va Y busca en Google San Francisco Como foto Y como imagen Se desplazó mucho La imagen De la fachada De la iglesia Hoy por hoy Es el jardín de vida Nos ha alegrado mucho Que muchos de los turistas Incluso quienes visitan El río Melcocho Suben a San Francisco A tomarse la foto En el jardín de vida Y nos alegró mucho En diciembre pasado Y en enero Que quienes nos visitaron De las colonias Vinieron a buscar Sus familiares Entre ese jardín Que hay instalado allí Y tomarse la foto Eso Digamos Nos permite hacer Una memoria De las víctimas Del conflicto Que es la inspiración principal Nos permite alegrar Nuestro parque principal Y definitivamente El jardín de vida Se convirtió En un referente Para el municipio De San Francisco Y nos alegra Que eso siga siendo así Alcalde Ya son Menos de 18 meses De gobierno Ya estamos En recta final Lo que se firmó Se firmó prácticamente ¿Qué es algo Que usted me diga O le diga A los televidentes Yo estoy contento Porque logro hacer esto Y quizás con esto No alcance O no me va a dar Bueno Para nosotros Quizás Lo principal Es que Estamos Simplemente A un proyecto Digamos De los proyectos Más visibles Que queríamos Y es la cubierta De la cancha Del parque principal Ese Logramos acordarlo Con Nuestra gobernadora Aníbal Gaviria En la pasada jornada De acuerdos municipales Estamos muy contentos Por eso Me queda el guayabo Porque Y es una tarea Que Que quisiera Que la apropiaran Los siguientes Alcaldes Del municipio Necesitamos Necesitamos Más inversión En la reposición De las redes De alcantarillado Nosotros Desarrollamos Unos tramos Con el acompañamiento Y la cofinanciación De Cornare Pero Si debo decirlos Que encontramos Zonas Donde abríamos Y encontramos Socavones Hasta de 6 metros Es decir Que las aguas Residuales Del municipio Están O buscaron Durante muchos años Salida por debajo De la tierra Entonces A las siguientes Administraciones Municipales A la administración Departamental Al gobierno Nacional Metamosle La oficia Al alcantarillado Porque Es una forma De asegurar El futuro Y la viabilidad De este casco urbano Entonces Me voy con el guayabo De pronto De no haber logrado Un mayor alcance En esa materia El guayabo El que le habla Al productor Se sigue Chupando El guayabo Allá Pidiéndole cortesía Al cantinero local Alinaz En la economía Apaguen los tragos Señor productor Alcalde Estamos hablando Del parque Ahora que usted Le cambió la cara La sisionomía A esa sala De recibo De los Sanpacheños Como le llamamos Calimosamente Esas vías urbanas También Usted se va a contar Cómo fue Esa intervención Que se hizo Porque Estaban muy Determiadas Eso ¿Cuál fue el concurso Que le hizo Quien se huyó Bueno Nosotros en materia De vías urbanas Tenemos una mezcla De muchas fuentes De financiación Apropiamos Nuestras regalías Locales Logramos gestionar También con la Gobernación de Antioquia Aportes en materiales Del cupo indicativo Que nos dio La Gobernación de Antioquia Destinamos Unos recursos Importantes También Ahí fue fundamental La provincia Del agua, bosques Y turismo Quienes nos suplió Esa capacidad técnica Que necesitaba El proyecto Y la vinculación Del sector privado Yo tengo que Reconocer muy especialmente El esfuerzo Que está realizando Argos Quienes nos han estado Aportando cemento Yo sé que Para muchas personas Es muy importante El bultico de cemento Y eso está claro Pero nosotros Quisimos destinarlo A una obra De mayor impacto Porque es que Teníamos sectores En el municipio Donde Habían adultos mayores O personas En situación De discapacidad Que no podían salir Ni siquiera A las citas médicas Digamos Eso es muy triste Para un municipio Y nosotros también Quisimos jugárnosla Políticamente Al margen del costo Que eso tuviera Pero creemos Que ya con el tiempo La inversión Ha sido acertada Porque la gente Valora Que el municipio Se esté poniendo bonito Y sea transitable Para todos Bueno Carlos Nos queda ya despedidos Yolana Emperatriz No, de Olina Ha sido maravilloso Volver Que hay público Que tenemos público Para ir atender A ver Yolana Emperatriz No, muy bien Agradecimiento A la alcala Buenas Felicitaciones Por esta obra Felicitaciones Y no solamente Alcalde Usted ya tiene Una de las tareas Ya sabe Se la dejó a los políticos Para el futuro O sea que para el 2026 Ya tiene tarea Que es Regresar con ese Plan de Aguas residuales Don Carlos Bueno Muchas gracias Alcalde Por la deferencia Y por la atención De volver a Que desde los Municipios De este ambiente Tan hermoso Que tanto Caminamos Pero que Ya otra vez Estamos tomándonos Con nuestras cámaras Y mostrarles Lo que están haciendo A todos los Televidentes Yo quiero aprovechar Para hacerles un reconocimiento Hoy San Francisco Está contando otra historia Tiene otro posicionamiento Gracias a los medios alternativos Y yo sí quiero hacerles ese reconocimiento Porque quizás O quizás no En este periodo En lo que yo de alcalde No hemos tenido Un cubrimiento De pronto De Caracol O de RCN U otros medios De orden nacional Pero hoy los medios alternativos Están haciendo Las tareas Del territorio Y gracias a ustedes Hoy San Francisco Tiene otra imagen Hacia afuera Y nos está permitiendo Tener muchos más visitantes Tener mucha más inversión Y nos están haciendo Un municipio atractivo Para los visitantes De manera que quiero Darles El agradecimiento Y porque además Esa cobertura Que ustedes nos están haciendo Está permitiendo Que a través de las redes sociales Hoy nos vean Nuestros paisanos En los Estados Unidos En España Nuestros paisanos En Bogotá Es increíble El nivel de penetración Que hemos tenido Atrás de ustedes Y si quiero darles Las gracias Por estar con nosotros En el territorio Ustedes Estos municipios Están para los medios grandes Cuando hay una tragedia Nosotros siempre estaremos Ahí para mostrar La cara bonita Y amable De nuestros municipios Que tanto queremos Gracias Los despedimos Nos vamos Hacke Con marca propia Punto com Quienes quien Punto cero Alternativa regional Punto com Canal acuario Televisión Canales regionales Del oriente Y el departamento Gracias Así que crees